Bueno, continuamos hoy con el tema de descargas oscuras, desarrollando toda la teoría en torno a las descargas oscuras que nos va a permitir entender cómo podemos generar una descarga luminescente con el menor consumo de energía posible. Es muy importante que invertamos tiempo en el desarrollo de toda esta teoría para poder entender la profundidad. Entonces hoy vamos a seguir esa línea para lograr entender de dónde vienen las fórmulas y los principios físicos que nos permiten determinar cómo generar una descarga luminescente con el consumo de energía mínima. Entonces, retomando, voy a explicar algo que comenté al cierre de la clase anterior y lo voy a explicar de nuevo con el objetivo de que se tenga bien claro. Entonces, nosotros tenemos un electrodo, tenemos el cátodo, por ejemplo, y tenemos el ánodo. Y entonces en medio de ellos tenemos un campo eléctrico. Si nosotros consideramos la distancia que separa uno de otro, esa distancia la vamos a llamar L. L. Entonces, un electrón que sale, por ejemplo, del cátodo, recorrerá una cierta distancia y chocará. Entonces, esa distancia que recorrió hasta donde tuvo el choque es lo que yo voy a llamar Landaí. Y así, el electrón que se genera de esta colisión, por simplicidad voy a suponer que sigue avanzando recto, cosa que en la realidad no es así, pero por simplicidad de la explicación voy a asumirlo así. Así, avanza otra distancia Landaí y así tendríamos de nuevo el otro electrón que avanza esa distancia Landaí hasta llegar a Landaí. Landaí es lo que llamamos la trayectoria libre media, es decir, cuál es la distancia que recorre el electrón para dar origen a otra colisión con un neutro. Entonces, en este caso diríamos que en la distancia L hay cuatro, o caben cuatro trayectorias libres medias. Entonces, eso va a ser justamente D. D es cuántas trayectorias libres medias tenemos. Entonces, si nos vamos a esta fórmula que tenemos aquí, observen, dice que Landaí por D es igual a L. Pero acabamos de decir que D es cuántas trayectorias libres medias, que en este caso son cuatro. Entonces, sería cuatro por Landaí. Cuatro veces Landaí que nos da la distancia L. Bueno, si tomamos esta fórmula y nosotros despejamos D partido de L de esta fórmula que tenemos aquí, D partido de L correspondería a 1 partido de Landaí, de acuerdo a esta relación. ¿Cuántas colisiones se tuvieron? Recordemos que en una colisión se va a formar un electrón y se va a formar un ión. Entonces, aquí digo que estoy formando un par electrón-ion. En cada choque yo formo un par ión-electrón. Entonces, esto que tenemos aquí es cuántos pares, ión-electrón, se formaron en esa longitud L. Y claramente la longitud se mide en metros, entonces yo diría cuántos pares, electrón-ion, se formaron por metro. Y eso corresponde a 1 partido Landaí. Landaí es cuántos pares, ión-electrón, se forman por metro. Por metro. También dicho de otra manera, cuántas trayectorias libres medias, el número de trayectorias libres medias, que tengo por metro. Eso es equivalente, pero recordemos que en una trayectoria libre media, después de haber recorrido una, se forma un par ión-electrón. Entonces, es equivalente. Yo podría decir cuántas trayectorias libres medias por cada metro, o en forma equivalente decir cuántos pares ión-electrón por metro se formaron. Entonces, es muy importante recordar, y por favor no olviden, que 1 partido Landaí corresponde a cuántos pares ión-electrón se forman por metro. Y eso va a ser relevante para lo que vamos a explicar ahora, más adelante. Otra cosa que tenemos que considerar, es que si por aquí tenemos el cátodo y por aquí tenemos el ánodo, esta es la distancia entre los dos electrodos, la densidad de electrones es mayor donde tenemos el cátodo. Entonces, por eso vemos que aquí, esta gráfica en términos de densidad, nos dice que la densidad de electrones cerca del cátodo es mucho mayor. Y que esa densidad va decreciendo conforme yo me voy acercando al ánodo. Y eso es lo que está representado aquí. Vemos cómo esa gráfica empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Es decir, la densidad hacia el ánodo va cayendo, hasta llegar a un valor de densidad N sub A, que es lo que llamamos la densidad del ánodo. Pero lo que es claro es que la densidad del ánodo, la densidad de electrones, perdón, va decayendo, conforme me voy acercando al ánodo. Entonces, sería esperar que un electrón que está por acá, conforme la densidad decrece, él va a tener más espacio para moverse. Entonces, él en un momento choca y tiene la oportunidad de recorrer la distancia para ionizar, para chocar de nuevo. Y a esa distancia la vamos a llamar X sub I. X sub I va a ser una distancia donde yo tengo certeza de que el electrón va a chocar. Es ligeramente diferente de la trayectoria libre media, ahora, porque X sub I puede variar dependiendo de la posición donde estemos. Puede ser que aquí hayan tan poco densidad, que el electrón tenga que recorrer mucha o más distancia para lograr ionizar. Mientras que el ánodo sub I es una trayectoria promedio, una trayectoria media para lograr una conexión. Entonces, X sub I es esa distancia que tiene que recorrer el electrón para chocar e ionizar. Entonces, esta fórmula que ustedes ven aquí, tiene la función exponencial, que es la que representa esta tendencia de crecimiento. Por eso es una exponencial negativa, claramente porque decrece. Y depende de X sub I y depende de lambda I, donde lambda I es la trayectoria libre media para esa ionización. Y X sub I es esa distancia que se recorre para ionizar. Entonces, podríamos tomar esta densidad y pasarla a multiplicar para acá. Y lo que vamos a obtener es cómo varía la densidad con la trayectoria libre media y con la distancia de X sub I. Y lo que tenemos claro que nos dice esta fórmula es que la densidad va decreciendo conforme me voy acercando al ánodo, va decreciendo. Entonces, entendemos esta relación como una probabilidad de que un electrón tenga... ...una o que recorra la distancia para generar la ionización. Entonces, si el electrón está por aquí, él va a recorrer una distancia que vamos a entender como X sub I va a chocar con un neutro y entonces va a lograr ionizar. Entonces, este cociente me da una especie de probabilidad de que ese electrón que está avanzando vaya a dar un proceso de ionización. Entonces, aquí tenemos dos cosas combinadas. Por un lado, tenemos la probabilidad de que un electrón genere una colisión y en la diapositiva anterior, que es esta, tenemos cuántos pares de ion se forman por metro. Entonces, nosotros podemos combinar ambas fórmulas. Cuántos pares de ion se forman por metro con esa probabilidad de que un electrón avance la distancia suficiente y genere una ionización. Entonces, si yo logro multiplicar los pares de ion-electrón por metro que se forman con la probabilidad de que un electrón avance una distancia de X sub I y ionize, me va a dar entonces lo que vamos a llamar como el primer coeficiente de alfa. El primer coeficiente de Tausen, perdón, que lo representamos por alfa. Observen ustedes que aquí lo que estamos haciendo es multiplicar el número de trayectorias, perdón, el número de pares de ion-electrón que se forman por metro por la probabilidad de que un electrón avance una distancia de X sub I y tenga un choque. Entonces, al final, lo que voy a obtener de todo esto es lo que vamos a llamar alfa, que de manera rigurosa vendría a ser el número probable de colisiones de ionización por metro. el número probable de colisiones de ionización por metro. Eso es lo que me va a dar alfa. Entonces, un alfa grande significa que se están dando muchas colisiones de ionización y un alfa bajo significa lo contrario, que son pocas colisiones de ionización lo que tenemos. Muy bien, entonces, si ya sustituimos este cociente de densidades por la función exponencial, entonces alfa nos queda de esta manera. Vemos que ese número probable de colisiones de ionización por metro tiene esta dependencia. Depende de la trayectoria libre media, depende de la distancia de X sub I para ionizar. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarle un poco la apariencia de esto para llegar a una forma canónica o una expresión matemática de la dependencia de alfa. Entonces, si recordamos, había una formulita que habíamos analizado que nos decía que alfa es 1 partido lambda I, como lo hemos venido definiendo, pero que también es la frecuencia de colisión electrón con el átomo neutro partido de la velocidad media. Observen que lambda I es distancia, nu es frecuencia. Entonces, si yo multiplico lambda por nu, lo que me da es velocidad. Es esto que está aquí. Ahora, la frecuencia de colisión, si recordamos nosotros el curso de plasmas I, la frecuencia de colisión va a depender de la densidad de neutros, va a depender de la sección transversal y va a depender de la velocidad media de las partículas. Entonces, la frecuencia de colisión tiene esa dependencia, la notamos por aquí. Y lo que tenemos abajo es una velocidad media como tal. Entonces, sabiendo eso, podemos poner 1 partido lambda I como justamente lo que tengo ahí. como la densidad de neutros por un valor medio de la sección transversal. Recordemos que la sección transversal es esa área donde la partícula interacciona en lo que llamamos un choque. Tiene su velocidad. Y aquí consideramos su velocidad media. Aquí no viene el caso de mostrar, lo vamos a tomar como algo válido, de que esta expresión como un todo a través de teoría cinética corresponde al producto de una constante A que va a depender de la temperatura electrónica y del tipo de gas. Esta constante, el valor de esta constante va a depender del tipo de gas del cual estemos ionizando y va a depender también de la temperatura que lleguen a tener los electrones. Y esta P lo que representa es la presión, la presión del gas. Entonces, insisto, por un tema de tiempo no vamos a demostrar que esto lo podemos convertir en el producto de una constante A por la presión del gas. Pero sí tener presente que A tiene una dependencia con la temperatura de los electrones y con el tipo de gas que tengamos y que P corresponde a la presión que tengamos del gas. Entonces, si nosotros ya estamos diciendo que 1 partido lambda I es igual a una constante A por la presión, podríamos entonces sustituir eso, 1 partido lambda I igual a A por P. Lo podríamos sustituir en la expresión que teníamos antes. Observen, aquí tengo esto que está aquí, esto que está aquí y por aquí tengo 1 partido lambda I. Y lo que estoy diciendo es que esto es igual a A por P. Entonces, esto es igual a A por P. Y eso es lo que voy a hacer, simplemente en esta expresión, sustituir que 1 partido lambda I, 1 partido lambda I es una constante A por la presión. y entonces cuando hago eso, lo que me queda es esta expresión que está aquí, ya de una manera más simplificada, recordemos que A es una constante que depende de la temperatura de los electrones, que depende del tipo de gas que estemos ionizando y P es la presión. Pero también aquí tenemos la distancia XI, que es la distancia que se recorre para ionizar. Y eso tenemos que tenerlo presente. Muy bien, entonces, aquí viene otro tema. Recordemos que yo tengo el cátodo y tengo el ano y entonces el electrón avanza una distancia y él choca. Avanza esa distancia. Esa distancia es justamente XUV, pero él está expuesto a un campo eléctrico. a un campo eléctrico. Entonces, nosotros sabemos y recordamos el curso de electromagnetismo que el potencial es igual al campo eléctrico por la distancia. entonces, si llamamos a ese potencial V a este disco, tendríamos esta expresión que nos permite despejar XI y ponerlo de esta manera, porque la distancia que estamos recorriendo, que el electrón está recorriendo, es XI. Entonces, la distancia que recorre el electrón va a depender del potencial, va a depender del campo eléctrico, claramente, y entonces yo puedo poner como el potencial asterisco partido del campo eléctrico, y voy a llamar a ese V asterisco potencial de ionización efectivo. Ahora, ese potencial y esto que voy a decir tal vez puede hacer que confunda un poco, cuando yo tengo un átomo, yo necesito arrancar un electrón, entonces, vamos a poner otro color aquí, azul, yo tengo entonces el electrón y el electrón viene a chocar y la meta es que arranque un electrón de ahí y entonces ese electrón salga. Para arrancar ese electrón de ahí, yo necesito un potencial V sub i. Recordemos que potencial es energía por unidad de carga. Esa es la definición, potencial es energía por unidad de carga. Entonces, V sub i es cuánta energía por unidad de carga necesito yo para arrancar ese electrón del átomo y lograr y lograr ionizar el átomo. Pero V sub i es sólo esa energía que necesito para arrancar el electrón, nada más. Lo que pasa es que muchas veces este electrón para lograr ese proceso de ionización tiene que invertir energía en muchos más procesos, no sólo en ionizar. El electrón que viene requiere tener suficiente energía por unidad de carga como para lograr en algunos casos excitar electrones que están en el átomo. Esto es que algún electrón pase a un nivel superior y luego regresa al nivel donde estaba. Eso es una excitación, no es una ionización, es una excitación. Entonces, este electrón tiene que traer suficiente energía no sólo para lograr arrancar un electrón, sino también para interaccionar con otros electrones donde podría dar origen a procesos de excitación. Y eso es lo que llamamos una colisión inelástica. Un proceso de excitación de un átomo es una colisión inelástica. Entonces, llegamos a decir que la energía por unidad de carga que tiene que tener el electrón que viene a chocar con el neutro que la llamamos UV asterisco tiene que ser mayor que la energía por unidad de carga simplemente para arrancar el electrón. Tiene que ser mayor porque ese electrón esa energía que tiene la va a necesitar no sólo para arrancar el electrón y ionizar sino también para otros procesos adicionales. entonces por eso decimos que el potencial de ionización efectivo es mayor al potencial de ionización porque el potencial de ionización es sólo la energía que el electrón requiere para arrancar un electrón del átomo mientras que UV asterisco es esa energía que el electrón requiere para también arrancar el electrón del átomo pero también para otros procesos adicionales que podrían darse como que existe algún electrón y este cambie de nivel etc. Entonces por eso esta afirmación que se pone aquí que UV asterisco es mayor a VI Muy bien teniendo entonces eso claro como yo ya sé que XI es UV asterisco entre E yo puedo tomar eso y observen que aquí tengo XI entonces puedo sustituir XI por el potencial de ionización efectivo partido del campo eléctrico y entonces logro meter el potencial efectivo de ionización y el campo eléctrico en mi fórmula con lo cual esta fórmula como un todo se me convierte ahora en esto que tengo aquí vean que lo que se hizo aquí fue tomar la presión y pasarla a dividir acá la pasamos a dividir por alfa por eso es que llegamos a obtener alfa partido de presión y nos quedó el área solamente por ahí luego aquí el XI que es V asterisco E lo pongo y entonces acomodo los términos la presión simplemente la pongo en fracción con el campo eléctrico pero es claro que esta fracción que tenemos aquí como un todo es equivalente a esto si lo ven con cuidado es exactamente equivalente estoy poniendo el campo eléctrico partido de la presión por un tema de conveniencia porque vamos a ver que así conviene luego lo que hago es que al producto de la constante A por el potencial efectivo de ionización lo llamo C y eso de nuevo pasa a ser una constante porque eso también va a depender del gas del gas que tengamos ese potencial de ionización efectivo va a depender del gas que tengamos y recordemos que A también depende del gas que tengamos entonces simplemente lo que estamos es dándole un nuevo nombre a ese producto muy bien entonces esto que que vemos aquí esta expresión como un todo es lo que se llama la ecuación del coeficiente del primer coeficiente de ionización de Taussin vamos ahora a seguir acomodando esto y a seguir entendiendo lo más porque es muy importante antes insistir en en el tema de las constantes observemos que aquí hay una constante aquí hay una constante y hemos dicho que esas constantes dependen del gas entonces uno lo que puede hacer es para el gas que quiere ionizar para el gas que quiere generar plasma busca los valores de A y de C aquí aquí está aquí está el valor del argón aquí pueden ver el valor del argón este es el valor de A y este es el valor de C y así uno podría buscar los demás valores para el aire para el CO2 etcétera o sea esto está tabulado uno podría buscar ese valor de A y ese valor de C dependiendo del gas que uno quiera convertir en plasma ahora si retomamos la fórmula aquí les voy a pedir que pongan y presten mucha más atención de la que tienen hasta el momento porque si no se podrían perder muy fácilmente pero es un detalle muy importante que necesitamos analizar la expresión que tenemos si vemos con cuidado es una expresión donde por aquí tenemos alfa partido de presión y tenemos por aquí campo eléctrico partido de presión dijimos que A y C son constantes completamente entonces con claridad vemos que alfa partido de P es una función del campo eléctrico partido de la presión es decir todo esto yo lo puedo poner de esta forma alfa partido de presión es una función del campo eléctrico partido de la presión porque en este lado lo que va a cambiar es el campo eléctrico y la presión A y C no van a cambiar porque A y C son constantes lo que cambia es el campo eléctrico y la presión entonces yo digo que alfa partido de presión es una función del campo eléctrico partido de la presión y recordemos que esto sabiendo que alfa lo que nos da es cuántos pares electrón guión se forman por metro como está partido de presión serían pares electrón guión partido de metro partido de unidades de presión que en este caso se representa con torno recordemos que C que es esta C de acá es el producto de A por el potencial efectivo de ionización entonces vamos ahora a analizar desde el punto de vista cualitativo que es lo que lo que pasa en la descarga y esta parte es muy muy importante observen aquí tenemos aquí tenemos el ánodo y aquí tenemos el cátodo entonces de aquí es donde salen los electrones el cátodo está supongamos hecho de un metal y entonces puede suceder varios procesos puede llegar radiación ultravioleta estos son fotones inciden en la superficie y logran arrancar el electrón eso se conoce como efecto fotoeléctrico recordarán que eso lo vimos en una clase anterior entonces yo puedo lograr que el cátodo emita electrones por efecto fotoeléctrico y entonces se emite este electrón como aquí hay un campo eléctrico este electrón adquiere suficiente energía choca con un neutro forma un ión y entonces queda este electrón que se puede ir por aquí y el electrón que se arrancó que se va por aquí y de nuevo ese electrón adquiere la energía suficiente choca con un neutro forma un ión este electrón sigue y el nuevo electrón se forma por acá y eso se repite y se repite y se repite entonces como pueden ver ustedes lo que se da es un efecto cascada un efecto cascada donde a partir de uno logro dos y de cada uno de ellos dos logro otros dos otros dos y entonces esto se va multiplicando cuando ya se llegue al ánodo esto ha crecido exponencialmente y vean que la distancia x está representada aquí x es esta distancia entonces conforme x avanza la cantidad de electrones va creciendo porque va creciendo exponencialmente entonces tenemos varios flujos en primer lugar tenemos ese flujo de electrones que vamos a llamar flujo gamma E0 que es el flujo de electrones por emisión de efecto fotoeléctrico es decir cuando llega la radiación incide en el material y los electrones salen ese flujo lo vamos a llamar gamma E0 es cuántos electrones salieron del cátodo por efecto fotoeléctrico el cátodo también puede emitir electrones por otra circunstancia que es que del ánodo vienen iones entonces puede ser que venga por aquí un ión y finalmente él logra llegar al cátodo chocan con el cátodo y entonces arranca electrones ese flujo lo vamos a llamar gamma ES es el flujo de electrones que emite el cátodo pero por choques de iones con el cátodo y el flujo de iones que llegan al cátodo lo vamos a llamar gamma IC gamma IC es cuántos iones están llegando al cátodo por unidad de área por unidad de tiempo y gamma ES es cuántos electrones están saliendo del cátodo por el choque de sus iones claramente gamma ES tiene que depender de cuántos iones estén chocando con el cátodo entonces el flujo de electrones que sale del cátodo que es este finalmente va a terminar dependiendo del flujo de electrones que salen por efecto fotoeléctrico más el flujo de electrones que salen por los choques de los iones en el cátodo y eso entonces me va a dar el flujo total de electrones que sale del cátodo la E es de electrones y la C es de cátodo entonces esto es un flujo de electrones que sale del cátodo nada más los que salen del cátodo que en este caso está representado por esto que vemos aquí o sea gamma S lo que me va a dar es eso cuántos electrones están saliendo del cátodo y van a generar este proceso de cascada entonces el flujo que tengamos después de una distancia X va a depender y aquí lo podemos ver va a depender de cuál de cuál fue el flujo de electrones que salieron del cátodo y va a crecer exponencialmente con la formación de pares y un electrón por metro que es lo que llamamos alfa y va a depender de la distancia que se avance X entonces en tanto más distancia X se avance el flujo de electrones va a ser mayor ¿por qué? porque crece exponencialmente pero también el flujo de electrones en la dirección hacia el ánodo crece consecuencia de alfa y alfa que fue lo que dijimos que era era cuántos pares de un electrón se forman por metro entonces si alfa crece el flujo de electrones va a crecer si X crece el flujo de electrones va a crecer el flujo de electrones hacia el ánodo crece con la distancia X pero también crece con alfa entonces para nosotros es muy importante es sumamente importante saber de qué depende alfa porque si su distancia X es fija como en este caso y la distancia X es D si la distancia X es fija D y usted necesita incrementar más el flujo de electrones hacia el ánodo lo cual significa incrementar más la corriente de electrones hacia el ánodo usted lo que tiene que hacer es hacer que alfa crezca y entonces lo que necesitamos es saber de qué depende alfa de qué depende alfa para yo poder incrementar alfa y con eso incrementar la corriente de electrones hacia el ánodo porque si la corriente de electrones hacia el ánodo usted la hace máxima usted va a lograr y va a garantizar un proceso de ionización para formar un plasma como tal si alfa es muy muy pequeñito difícilmente usted va a lograr condiciones como para que se le forme un plasma entiéndase un plasma luminescente entonces resulta importante saber bajo qué condiciones yo puedo hacer que alfa se haga grande y eso es la meta como logro que alfa se haga un máximo si alfa se hace un máximo yo logro una corriente de electrones máxima eso es lo que tenemos que buscar que alfa se haga grande muy bien sabiendo todo eso entonces sigamos con el análisis que teníamos me pueden preguntar cuando gusten si hay que repetir algo por favor háganme saber entonces esta es la expresión que encontramos atrás dijimos que alfa partido de presión depende de dos constantes una A y una C que depende del tipo de gas y cuyo valor yo lo puedo encontrar en una tabla según el gas del que yo vaya a generar la ionización pero es función del campo eléctrico y de la presión ahora habíamos dicho clase atrás que la corriente de electrones depende de la corriente inicial de electrones que es lo que yo acabo de explicar de electrones emitidos por efecto fotoeléctrico o por emisión secundaria que es el proceso cuando chocan los iones con el cátodo y que esa corriente entre los dos electrodos crece exponencialmente crece exponencialmente como acabo de decir con alfa y con X si X logro hacerlo más grande pues la corriente crecerá y si alfa logro hacerlo más grande la corriente crecerá entonces lo que lo que queda claro es que la corriente de electrones en medio de los dos electrodos va a crecer con la separación entre los electrodos y va a crecer con alfa que es cuántos pares y un electrón se pueden formar por metro de esta fórmula usted la puede acomodar así como corriente partido corriente inicial igual a la función exponencial y aplicar logaritmo a ambos lados o sea aplica logaritmo a ambos lados y se le convierte en esta expresión que vemos aquí logaritmo de E de I sub E partido de I sub E es cero es igual a alfa por X entonces si usted grafica esto si usted grafica esto en una escala semilogarítmica donde el eje Y sea logaritmo de I sub E partido I es cero y en el eje X simplemente grafica X lo que va a tener es una línea recta que es lo que logramos ver aquí observen se forma una línea recta como debe ser porque yo lo que estoy graficando es logaritmo de la fracción de la corriente por la corriente inicial en relación a la separación que es lo que yo llamo X entonces esta fórmula me dice que tiene que haber una relación lineal si yo lo grafico en una escala semilogarítmica me tiene que quedar como una línea recta claro yo necesito para hacer eso y aquí voy a cambiar de color necesito que esto que está aquí que es alfa sea constante sea constante y que vean que si esto lo represento como una línea recta esto corresponde al Y X corresponde a X como debe ser y alfa corresponde a la pendiente entonces si yo calculo la pendiente de esta línea recta lo que voy a lograr es alfa y eso es muy valioso porque si yo logro saber cuánto es alfa y sé cuánto es la presión en la cámara sé cuánto es A sé cuánto es C que son valores propios del gas pues yo podría encontrar cualquier incógnita sea campo eléctrico o presión según el caso entonces para yo mantener esta línea recta necesito que alfa permanezca constante para que alfa sea constante necesito que la fracción campo eléctrico partido por presión sea constante entonces yo puedo representar aquí en esta gráfica un valor de campo eléctrico partido de presión un valor determinado que lo voy a llamar uno y podría hacer otra línea recta para otro valor de fracción campo eléctrico presión que lo voy a llamar dos en ambos casos queda una línea recta sí queda una línea recta ahora porque aquí vemos que a valores grandes de x ya la corriente esta expresión logarítmica ya nos sigue una relación lineal observen que aquí se incrementa y en esta situación más bien más bien decrece y ese efecto se da también el otro bueno cuando la distancia se hace muy 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 grande cuando x ya ha crecido bastante que es el escenario aquí que tenemos observen que x ha crecido entonces podría darse el caso de que el cátodo empieza a emitir más electrones secundarios y eso aumenta la corriente eléctrica y se sale de la relación lineal entonces el escenario A es un escenario donde el cátodo ha empezado a emitir más y más y más electrones secundarios recordemos que los electrones secundarios son los que salen del cátodo porque chocaron guiones chocaron guiones entonces chocan los guiones en el cátodo arrancan electrones otro efecto que podría darse que es contrario a este significa que no es que se formen más electrones sino más bien que algunos de los electrones se recombinen y formen neutros entonces si algunos electrones se recombinan y forman neutros la corriente más bien va a decrecer y por eso es que vemos que aquí la curva más bien decrece entonces en azul es el escenario donde la cantidad de electrones más bien está creciendo y en rojo más bien es cuando se dan procesos de recombinación donde los electrones se combinan con guiones y forman neutros entonces eso baja la corriente de electrones y ese efecto se puede dar cuando X ya ha aumentado considerablemente ¿verdad? Muy bien vamos a hacer un receso aquí vamos a hacer el receso permítame vamos a